Los hechos de intolerancia de conductores que zanja sus diferencias a golpes están volviendo el material principal de las denuncias ciudadanas en redes sociales. El último caso se presentó en la avenida San Juan, al occidente de Medellín. En el video difundido en redes sociales se ve una pelea entre mujeres. El hecho se registró en San Juan, occidente de Medellín. Cuatro mujeres que se desplazaban en motocicleta por esta zona de la ciudad se enfrentaron a golpes. Al parecer la pelea empezó porque se chocaron. Las implicadas terminan agarradas a golpes. El enfrentamiento duró hasta que otros ciudadanos lograron separarlas. El llamado de las autoridades para evitar este tipo de problemas en la vía es a la tolerancia y a manejar respetando las normas de tránsito.